Sochi, Rusia, después de pasar de héroe a villano en apenas unos minutos, el lateral brasileño de la selección rusa Mario Fernández pidió perdón a sus compañeros por haber fallado uno de los penales que dejaron fuera a Rusia de las semifinales de, su, mundial al caer en cuartos este año. El sábado contra Croacia, hay que pedir perdón por fallar el penalti. Hay que ser hombre, asumirlo y pedir disculpas, aunque todos me dijeron que no era necesario, que somos un equipo y eso refuerza lo grandes que somos, afirmó Sereno a su paso por la zona mixta del Estadio Olímpico de Sochi. Mario Fernández celebrando la anotación ante Croacia. La AFP el lateral del CSKA de Moscú llevó al delirio a la afición local gracias al cabezazo con el que alargó la vida de los anfitriones en el 115, forzando. A la decisión por penales cuando Croacia creía tener el partido resuelto, 2-2 pero apenas minutos después lanzó fuera el tercer lanzamiento de la tanda, dejando muy complicada la situación de Rusia, que acabó eliminada 4-3. Fue un momento de alegría en el momento del gol que llevó a los penaltis. Después tenía que lanzar, no podía huir de esa responsabilidad, tiré, fallé y acabamos perdiendo, reconoció. Mario Fernández realizando el remate para su anotación ante Croacia. AFP, pero todo el grupo está de enhorabuena por la entrega y por el juego. Hoy perdimos pero no faltó lucha y le agradecemos mucho el apoyo a la hinchada, que ayudó mucho, afirmó. Por ello, Fernández, de 27 años y nacido en el interior de Sao Paulo, se va con una sensación positiva de esta copa en la que los rusos superaron todos los pronósticos quedando a solo un paso de las semifinales. Mario Fernández lamentándose tras fallar el penal ante Croacia. AFP, el sentimiento por todo es bueno, sé de la importancia de fallar un penalti, pero no puede borrar todo lo que hicimos, resumió. Esta nota incluye información de AFP en esta nota.